Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional Cumpliendo con el Plan de Verificación de Materia Prima 2019, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, ZUNDE, visitó las empresas productoras de aceite comestible, Coposa y Oleica. Dichas empresas cuentan con materia prima que es suministrada a través de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, USPAL. CC por Antarctica Films Argentina